¿Cómo ha aceptado bien la primera victoria? ¿Hacías en el final de ahora? Sí, sí, desde luego que sí. Después de ya cuatro jornadas, los tres primeros encuentros, considero que muy peleados todos ellos. Quizás el último en Barcelona, bueno, nos dejamos ir la segunda mitad, pero el resto creo que peleamos hasta el último momento y bueno, no pudimos sumar la victoria. Que finalmente salgan bien las cosas y sumar la primera siempre es motivo de alegría. Así que hoy, ahora toca seguir en esta línea. ¿Habéis que usted preocupa con el vestuario? No, bueno, sí que es verdad que cuando empieza 0-3 no es lo mismo que 3-0, pero bueno, sabíamos que los partidos eran de dificultad. Creo que lo que ha dicho Álex, competimos casi la mayoría de los partidos. Y bueno, la cosa es seguir así. Sabemos que con los cambios del equipo va a llevar un tiempo y bueno, intentaremos seguir en la línea para intentar aplicar en el partido lo que hacemos durante la semana. Bueno, más que el resultado, creo que más importante la forma de lo que tú dices, ¿no? Hacer las cosas bien, estuvimos casi los 40 minutos todos haciendo nuestras cosas, las normas y sin irnos mentalmente del partido, ¿no? Porque bueno, a veces 10 arriba, 20 arriba, 20 abajo, puede ser que desconectemos y creo que esta vez no lo hicimos. Y bueno, eso es algo positivo y hay que intentar llevarlo a los próximos partidos. Bueno, con la de ahora mucho mejor, porque bueno, es una hecha medida y al menos puedo ver un mínimo, pero con la otra era más complicado. Sí, 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 desde luego que sí. Oye, salir, jugarse al momento en el que sea y que las cosas te salgan bien, pues como ha dicho también Tomeu, después de todas las semanas haciendo buen trabajo, que se vea aplicado en el partido y efectivamente salga bien, pues oye, también es motivo de alegría e invita a seguir trabajando. También el sumar la victoria da ánimos a todo el equipo. Y bueno, sea Tomeu, sea yo, sea cualquier otro compañero el que juegue bien, lo importante al final es que el equipo gane y eso es en lo que hay que estar centrado. Bueno, más allá que por, yo creo que más que por haber estado parado, por la lesión y demás, al final es el salto de liga es importante. Yo lo he notado mucho, el nivel físico, el nivel técnico de la competición es muy superior al que yo venía viendo. Desde luego que el haber estado siete meses parado, esa lesión a los diez días de empezar, pues no ayuda. Pero bueno, ahora ya día a día me estoy viendo más involucrado en la dinámica del equipo, más a gusto, más centrado en las cosas que tengo que hacer. Así que bueno, hay que quedarse con el presente y mirar hacia adelante, que es lo que importa. ¿Necesitabas hacer el segundo partido de la competencia a nivel personal? Lo digo, porque en algunos momentos se te ha dotado algún cierto gesto de frustración, de que las cosas no te salgan. Bueno, siempre ayuda, siempre ayuda, desde luego, como hemos dicho antes. Son muchas horas las que metemos aquí entrenando, una pretemporada larga. Que las cosas salgan mal siempre es motivo de frustración. A nivel individual, ya te digo, igual de importante es un buen partido como una victoria. De hecho, yo le doy más importancia a la victoria, porque creo que para el conjunto, para los jugadores, para el grupo es bastante más importante. Pero bueno, a nivel individual, por supuesto que estoy contento y también motivo para seguir trabajando, como lo vengo haciendo. Pero lo que te digo, lo importante es que el equipo siga ganando. Y desde luego que voy a intentar hacer todo lo posible para ayudar a que eso sea posible. Habéis dicho que no hay que desconectar. El domingo espera un partido complicado, pero ¿cómo está el juventud? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Cómo veis el equipo contrario? Sí, bueno, un equipo que creo que se ha reforzado mucho en verano. Han fichado jugadores de alta calidad, ya lo están viendo en los resultados. Y bueno, como todos los partidos, va a ser un partido muy difícil, más fuera de casa. Que bueno, ellos también han jugado más partidos ya en pretemporada, a pesar de que tienen nuevas incorporaciones, van un poco más rodados al igual. Pero bueno, lo que digo, es importante hacer las cosas bien nuestras y que nos mantengan en el partido para poder tener opciones al final de al menos competir por llevarnos el partido. Bueno, pues como ha dicho él también, un grupo de jugadores de la casa, digamos. Ha repescado muchos jugadores que fueron canteranos del club y que vuelven ahora en una situación para ser importantes y determinantes en la liga. A ello le suma, yo creo que un fichaje importantísimo como es Tomic, que ya todo el mundo sabe quién es. Un jugador con muchos años en la liga, Euroliga, su selección. Y bueno, todo ello hace un conjunto de jugadores que desde luego en los resultados se ha visto. Están sumando victorias, están jugando bien. Pero bueno, ahí es donde tenemos nosotros que hacer lo que hacemos entrenando, aplicar nuestro estilo de juego, poner la actitud que pusimos el otro día y desde luego que si es así tendremos opciones para llevarnos el partido. Sí, bueno, está claro que el trabajo, la implicación, estar concentrado es algo innegociable, ¿no? Que bueno, siempre hay que darlo y bueno, en ataque si hay un tiro claro pues hay que tirarlo. El otro día entraron, así que bueno, estoy contento por esa parte. Puyo, ahora si es el tercer año aquí, no sé, puestos a comparar con nosotros a nivel de las primeras semanas de adaptación, ¿cómo lo vas viendo al equipo, con el míster que además también es el mismo, ¿cómo vas viendo ese nivel de adaptación comparado con el resto? Había situaciones, había falta de ver el míster que iba a costar un poco más. Pero comparado con el resto, ¿cómo ves ese nivel de confusión del equipo? Bueno, sí que es verdad que el primer año, el año de LEP, sí que la mayoría de los jugadores yo creo que conocían la liga, habían jugado todos en LEP y bueno, por esa parte creo que sí, al igual era un poco más fácil que entendieran la liga y tal. Y bueno, el año pasado había también jugadores que conocían la liga, más veteranos, otros más jóvenes, hicimos una buena mezcla. Y este año pues me parece parecido al año pasado, ¿no? Sí que es verdad que tiene que sumar el tema del coronavirus, que ha habido mucho tiempo parado, gente que ha estado meses, como siete o seis meses sin jugar, sin entrenar con alto nivel. Y eso al final es un plus más de dificultad. Pero bueno, creo que de cada vez estamos mejor, todos cogemos mejor las normas, la dinámica del grupo, y bueno, eso es lo importante, y creciendo poco a poco. No, yo creo que motivo de distracción no va a ser, todo lo contrario, creo que nos va a ayudar más a conjuntarnos como equipo. Al final, en los partidos, al igual que en los entrenamientos, pues también es una oportunidad para que nos vayamos conociendo, para cada uno que aportemos el 100% de lo que tengamos. Y bueno, jugar una competición europea siempre es bonito. En mi caso es la primera ocasión en la que voy a poder hacerlo, y desde luego que muy ilusionado por poder hacerlo, al igual que seguro todos mis compañeros. Así que bueno, yo creo que más allá que una distracción, pues es una oportunidad para seguir creciendo y mejorando como equipo. Bueno, pues para mí, pues obviamente es algo totalmente desconocido y por supuesto, pues digamos aburrido. Tenemos el punto positivo de que jugando fuera de casa, pues digamos que tampoco es jugar fuera de casa. Sin que tengas la presión del público rival en contra, pues se hace algo más sencillo. Pero bueno, jugar en casa, desde luego que, y más sabiendo cómo es Mirivillas, sabiendo cómo es la afición de Bilbao, pues bueno, ojalá que se pueda solucionar, seguramente pase un tiempo hasta que todo el pabellón pueda volver a estar lleno, pero ojalá que se puedan ver aficionados dentro de un poco de tiempo, como estamos viendo en competiciones europeas, en Euroliga, en la Eurocup. Así que bueno, soy optimista en ese aspecto y ojalá que puedan venir aficionados a los encuentros, porque desde luego que nos van a ayudar mucho. Bueno, no nos han pedido nada. Es algo que sale de nosotros, pero sí que creo que nos hemos dado cuenta y es evidente que ahora sin público y tal es importante que toda la piña del equipo anime y estemos todos juntos, no pensando en que si he tenido un error o el entrenador me ha cambiado, sino todos concentrados en sumar y en ayudar al compañero que está en la pista 5x5. Sí, yo como ha dicho él. Sí que es verdad que en algún momento del partido anterior contra Tenerife aquí en casa, pues habíamos estado un pelín más apagados y creo que es algo en lo que tenemos que hacer hincapié, tanto jugando en casa como fuera, porque al no haber aficionados o al no haber gente que meta jaleo, los ánimos que nos demos unos a otros, el apoyo va a ser crucial para todos los partidos. Ya se vio el otro día, creo que todo el mundo que estaba en la pista, tanto los que estábamos en la pista como en el banquillo, pues estuvo metido en el partido al 100%, los 40 minutos y creo que se vio reflejado en el marcador que tuvimos un plus de intensidad que no habíamos tenido en otros encuentros. Gracias.